Campanita, Disney va a hacer una película live action con actores de verdad y decidió que la actriz que va a hacer a Campanita es afroamericana, Yara Shahidi, y está prieta, realmente, y prieta no se vale no decirlo, antes, ahí va ese prieto, era insulto, y ahora es motivo de orgullo, o sea, no sé qué más detalles tengas al respecto. Pues que la gente no le está gustando, y hay muchos comentarios al respecto en redes sociales, porque hablan de que Disney está haciendo una inclusión forzada, que en lugar de estar, pues, poniendo o cambiando a los güeros por los morenos, por los prietos, pues que se pongan a crear verdaderos personajes con la etnia que ellos decidan, o en su defecto, porque nada más incluir a los prietos, porque es un asiático, porque no a otros. Esta polémica ya había, esta polémica ya había surgido con la sirenita, te acuerdas con Ariel, cuando Ariel la hizo afroamericana. Por eso se refuerza. Hubo que recordarle a la gente que las sirenas no existen. Y las hadas ahora tampoco. Las hadas ahora tampoco. Las hadas de color verde, morado, amarillo, fuchsia, o el color que sea, da exactamente igual, o sea, son personajes de fantasía. ¿Cuándo se te ha aparecido una luciérnaga Campanita en la casa? No, no existe tal cosa. Entonces, ahora Disney más sorprendió, dice, este martes, o sea, antier, con el lanzamiento del tráiler oficial de Peter Pan y Wendy. La más reciente adaptación con actores del clásico escrito por el escocés James Matthew Barry. Antes deberían decir que la apropiación cultural está gruesa, se han llevado todos los cuentos. Y esta versión dirigida por David Lowery incluye a Campanita Prieta. Eso es lo que es. Sí, y a todos aquellos que no estén de acuerdo y estén criticando a este nuevo personaje, pues son unos racistas. Es lo que también dicen en redes sociales, que ya dejen de estar anhelando estos personajes. No se puede ser racista con un monito inventado. Perdón, es que, a ver, vamos a ver. Campanita es la conexión entre la tierra que conocemos y en la tierra de nunca jamás. Campanita llega y le, tienes, hay campanita, pues campanita podría ser del color que quisieras. Es más, se te aparece cualquier campanita y te saca de onda. Ahora, sí es cierto que en los cuentos de Disney todos los personajes bonitos son todos blanquitos. Eso sí es cierto. En eso sí no vamos a decir que no, porque sí es cierto. Aunque, aunque habría que revisar a Pluto, por ejemplo. Habría que revisar a Mickey. Mickey es mitad blanco. ¿Qué les quieres revisar? Entonces, pues, en fin, campanita va a estar Prieta. Bueno. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal!